Montería Radio, 38 grados, es noticias, información, música, entrevistas, escúchanos en nuestro aplicativo móvil. Córdoba aparece entre los departamentos que han sido reportados con quejas ante las autoridades electorales. La misión de observación electoral, MOE, ha reportado el listado de los departamentos que en el territorio nacional han sido denunciados o donde se han presentado o reportado dos quejas por delitos electorales o delitos al sufragio. Lo encabeza el Valle del Cauca con 90 quejas correspondientes al 13% de las quejas del territorio nacional. Le sigue Antioquia con el 85% con 85 quejas mejor que corresponden a un 13%. Bolívar, el primer departamento de la costa caribe colombiana que aparece precisamente con un alto reporte. 74 quejas correspondientes al 11% de quejas nacionales. Magdalena en el segundo lugar de los departamentos de la costa con el 9%, 63 quejas. Bogotá, distrito capital, 48 quejas. En el caso del departamento de Córdoba aparece con 15 quejas correspondientes solo al 2% de las quejas reportadas en el territorio nacional. De igual manera, la MOE ha explicado, la misión de observación electoral, que la mayoría de las quejas se han reportado por irregularidades en el voto libre. 176 quejas en referencia precisamente de lo que corresponde al territorio nacional. Irregularidades de las autoridades electorales. Están hablando de cerca del 26% de las quejas. Irregularidades en publicidad y medios de comunicación. Hay 140 quejas. Y eso es un llamado para los medios de comunicación. En esta oportunidad no se puede estar induciendo absolutamente nada ni estar haciendo ningún tipo de propaganda política. Irregularidades en la inscripción de cédulas, seguridad de orden público, de funcionarios públicos. Caso concreto en el departamento de Córdoba, un secretario de planeación detenido. Irregularidades también en el conteo de votos, en los escrutinios. Irregularidades en la financiación y en los denominados irregularidades en las calidades de los candidatos. Es decir, hay reportes que se presentaron ante la misión de observación electoral y ante las autoridades electorales. Varios de esos casos han sido resueltos con capturas incluso. Está Montería Radio 38 Grandos informando a Elecciones 2015. Montería Radio 38 Grandos es noticias, información, música, entrevistas. Escúchanos en nuestro aplicativo móvil.